Hola, soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 309 del manga de Boku no Hero Academia. Efectivamente, hemos tenido capítulos bastante intensos, aunque en este episodio se calman las cosas, pero nos dan explicaciones que necesitábamos. Como la razón por la cual Deku puede actuar tan libremente a pesar de sus graves heridas y también la tan esperada reacción de Inko ante la situación de Deku. Pero bueno, ya estaremos platicando de todo esto a lo largo del video y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo comienza mostrándonos a dos estudiantes de tercer grado sin importancia, los cuales iban a reforzar a Shindo, aunque claramente ya es demasiado tarde. Mientras tanto, observan por el cielo como Deku se va alejando del lugar, llevando a muscular entre sus brazos. Obviamente ya atrapado. Había algunos que comentaban que este enemigo todavía podría levantarse, pero después del tremendo smash que recibió, era claro que no podría hacerlo. Y bueno, también en esta página se nos presenta el título del episodio que dice, ya no puedo seguir siendo un niño. Dejando de esta manera muy en claro el enorme desarrollo que sufrirá Deku después de las experiencias de la guerra anterior. Lo cual me encanta ya que nos dice que Deku dejará de ser un niño para ahora sí convertirse en un hombre y tomar la responsabilidad de ser el nuevo héroe número uno. Pero bueno, continuando con el manga, observamos como al parecer las personas que en un principio se oponían a cooperar con los héroes, deciden hacerlo ayudando a Shindo. El cual también alcanza a reconocer un poco a Deku, aunque no está seguro de si es él, ya que al momento de observarlo lo notó por completo diferente. Obviamente resaltando una vez más su enorme evolución. Por otro lado observamos como Deku deja a muscular en unas instalaciones y se aleja rápidamente, habiendo ya cumplido su deber. Y la verdad es que les quitó un enorme peso de encima ya que muscular era un enorme enemigo y sobre todo con gran capacidad destructiva. Después de esto Deku confirma que su quirk de sensación de peligro está bastante calmado, por lo que puede regresar a la base. Sabemos de esta manera que básicamente la sensación de peligro actuará igual que el sentido arácnido, ya que creo que Spider-Man de igual forma patrulla la ciudad. Y cuando se activa su sentido arácnido, pues acude al llamado. Creo que Deku funcionará de una forma similar. Continuando con la historia, observamos como mediante un celular Deku mantiene comunicación directa con All Might, el cual como ya se nos había comentado con anterioridad, se encuentra acompañando a Deku. Preguntándole rápidamente si tiene alguna herida, a lo que este confirma que no recibió ningún daño. De hecho este es un punto muy resaltante, ya que a pesar del enemigo tan poderoso que enfrentó, este no pudo hacerle el daño más mínimo. Lo cual es una verdadera locura. También le pregunta acerca de sus extremidades, ya que sabemos que Deku tiene por afición romperse los brazos, pero no, en este caso Deku nos confirma que se encuentra bien. Y sobre todo porque al parecer ha estado utilizando una herramienta de soporte, la cual fue enviada antes de la restricción de viajes. Y este aparato básicamente le sirve para estabilizar su poder. Y efectivamente como muchos lo estarán comentando, es un dispositivo bastante similar a lo visto en la película de Two Heroes. Por lo que muy probablemente, aunque no se especifica, este dispositivo fue enviado por la propia Melissa. La cual nos había comentado que seguiría trabajando en replicar este dispositivo que le ayudó a Deku a usar el 100% en el pasado. Por lo que claramente podríamos decir Melissa confirmada, así que el Deku por Melissa es más real que nunca. Además también con la confirmación de que necesitamos a un chico Quirkless para que reciba el One for All, creo que las posibilidades de Melissa incrementaron demasiado F por Uraraka. Pero bueno, ustedes también pueden dejarme su opinión en los comentarios y si creen que Melissa fue la que realmente le envió este dispositivo a Deku. A mi parecer tendría muchísimo sentido. Aunque de igual forma se nos comenta que este es un dispositivo por lo cual es muy peligroso que use el One for All al 100% ya que posiblemente no pueda resistirlo. Pero a pesar de todo esto, Deku se encuentra bien. De hecho, otro dato muy interesante es que Deku nos confirma que All Might usó un dispositivo similar en su época de plata. Lo cual nos da una referencia aún mayor hacia Melissa. Pero ya veremos qué es lo que ocurre. Por otro lado, cambiamos de escenario para mostrarnos directamente al Top 3 interactuando y derrotando a un villano. El cual, el cual si mal no recuerdo, es el primer villano aparecido en Boku no Hero Academia. Un detalle muy interesante. Pero bueno, al parecer Deku y All Might junto al Top 3 han mantenido comunicación para saber la situación actual de Deku. Cómo controle al One for All y también en caso de que se presente alguna amenaza. Ya que como sabemos, Deku es el objetivo principal de Shigaraki y All for One actualmente. Pero bueno, después de terminar esta conversación, ahora sí finalmente se nos muestra lo que ocurrió después del despertar de Deku. Es decir, directamente en el hospital. Mostrándonos cómo Recovery Girl repite sus palabras, las cuales eran que si se volvía a lastimar de esa forma, iba a perder la movilidad en sus extremidades. Pero afortunadamente este es un caso distinto. Ya que la mayoría de las heridas que sufrió Deku son externas. Además que al parecer su propia estructura protegió su cuerpo desde adentro y desde afuera. Mostrándonos de esta manera cómo durante el combate contra Shigaraki, Deku recubrió sus brazos con látigo negro para disminuir el impacto de sus golpes hacia su propio cuerpo. Un detalle bastante importante. Además otro dato súper importante para que Deku pueda recuperarse de esta manera. Es que en el momento en que le dijeron eso, Deku solo tenía la capacidad de usar el 5% de poder. Por lo que su cuerpo claramente no era apto para el enorme poder del One for All. Pero actualmente Deku ya puede dominar hasta el 45% de poder. Por lo que el impacto del 100% ya no es lo mismo para su cuerpo. Debido a que este poco a poco se fue adaptando al One for All. Y actualmente la anatomía de Deku es completamente diferente. A pesar de todo está claro que Deku debe seguir teniendo cuidado a la hora de manejar el One for All. Pero bueno después de que no hubo consecuencias en esta guerra. Yo pienso que lo de la parálisis no lo volveremos a ver. Al menos desde mi perspectiva. Pero bueno ahora si vamos con el segundo punto importante de este capítulo. Que es la reacción de Inko ante toda la situación. Pidiendo que le expliquen lo referente al queer de Deku. Y como este puede ser transferido a otras personas. Y que también esta es la razón por la cual Deku se ha vuelto el objetivo de los seres más poderosos y malvados que hay actualmente en Japón. Inko bastante preocupada pregunta que es lo que sigue después. A lo que Old Might estaba comenzando a decir que lo protegerían en la UA. Pero Deku con una gran determinación dice que ya no iba a regresar. Ya que Shigaraki gracias a su quirk de búsqueda podría encontrarlo en cualquier lugar. Incluso podría atacarlo en ese mismo momento. Por lo que él no quería revivir lo que había pasado. Es decir que todos sus amigos y compañeros fueran lastimados frente a sus ojos sin que él pudiera hacer nada. Así que en este momento él estaba determinado a tomar las cosas en sus propias manos. Sabiendo que la única manera de arreglar las cosas es detener a Shigaraki y All for One. En ese momento entra la reacción que esperaríamos de toda madre que es la preocupación por lo que le pueda ocurrir. Además de decir que no estaba de acuerdo con la decisión de Deku ya que claramente lo volvía el objetivo de todos además de estar solo y sin apoyo. Pero Deku dice que la respuesta a esto es volverse más fuerte. De esta manera vemos un bello momento de Deku junto a su madre donde recuerdan aquellos momentos del pasado donde Deku soñaba con ser un héroe. Y en la actualidad él la abraza diciendo que esto es para salvar a más personas. Y que no debe preocuparse ya que él regresará. Ante esta decisión de Deku observamos la determinación de All Might el cual recuerda la promesa que le hizo a Inko. Diciendo que a pesar de lo que ha decidido él no dejará que se vaya solo. Por lo que a pesar de que no quiera él lo va a acompañar. De igual forma observamos como el top 3 conociendo la situación de Deku y básicamente usándolo de Sebo. Deciden mantener un contacto directo siempre con el propio Deku. Para poder acudir lo más rápido posible a ayudarlo en caso de un ataque de Shigaraki y All for One. Pero bueno ahora sí siguiendo con la situación observamos el reencuentro de Deku y Gran Torino el cual afortunadamente sigue con vida. Y observamos que Deku le dice las palabras de Nana Shimura. A lo que Gran Torino confirma que aún no se puede unir a ella por lo que va a seguir con vida. Además de pedirle a Deku que no sea tan obstinado ya que algunas veces la muerte también es una forma de salvación. Esto haciendo referencia a Shigaraki el cual la verdad es que se ve muy complicado encontrarle la evangelización después de todas las muertes que ha causado. De esta manera observamos como Gran Torino le da su capa a Deku para que él no olvide esto. Un bello momento a mi parecer. No estoy seguro si podremos ver el regreso de Gran Torino yo creo que lo adecuado sería que se retire pero ya veremos que es lo que ocurre. Y bueno finalmente vemos la última página donde se nos dice que es el momento de regresar el favor a la liga de villanos. Y ahora sí el top 3 Deku y All Might hacen equipo. La verdad es que me encanta este final y como el top 3 trata de estabilizar la ciudad se me hace algo increíble. Además de que están manteniendo un contacto directo con Deku para en caso de un ataque de Shigaraki todos acudan rápidamente a reforzarlo. El único que corre mucho riesgo aquí es All Might pero bueno sabemos que él debe seguir como mentor de Deku. Y yo repito por qué demonios Edshot no está aquí con ellos ya que él merecería acompañar a este gran equipo. De igual forma me encantó este episodio se nos dieron varias explicaciones que necesitábamos. También creo que próximamente se nos podría dar la reacción más directa del resto de la clase 1A sobre todo de Bakugo. El cual debe estar muy preocupado por Deku aunque claramente no lo va a demostrar. Pero al parecer por lo que vimos en este capítulo solo All Might acompañó a Deku y Bakugo se quedó en la clase. También vamos a ver las acciones de Todoroki ante todo esto. Aunque como ya había mencionado él está enfrentando sus propios demonios actualmente. Y bueno este capítulo estuvo genial me encantaría que me dejen sus opiniones en los comentarios. Y también dejen like si les gustó el video. Y ahora si antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias Alexis Vázquez, Emanuel Castro, Leo Montes, Roberto Pedrero, Víctor Tadeo, J. Daniel Alvarado Castillo, 115, Yair 119, César Soules, Kevin Rangel, Luis Macosta, Paulex29, Radecero Hades, Emerson Ventura, Lestad Almora y Bárbara Ninao. Y ahora si sin nada más por añadir adiós.